Señal Internacional La OTAN insiste en que Rusia está fingiendo sobre el retiro de tropas en la frontera con Ucrania. Prosigue el diálogo de sordos entre Rusia y la OTAN. Las refriegas que se han producido en las últimas horas en el este de Ucrania podrían ser, según el secretario general de la Alianza Atlántica, parte del plan de Moscú para justificar una acción armada eminente, ya que Rusia mantiene más de 100.000 soldados desplegados en la frontera. En este contexto hemos hablado con Jens Stoltenberg. Estoy preocupado por el aumento del número de violaciones del alto el fuego y por la posibilidad de que Rusia esté intentando crear algún tipo de pretexto, tanto si se detiene como si no. Stoltenberg deja abierta la puerta a la diplomacia e invita a Rusia a dialogar con la OTAN para solventar la crisis. Hay que tener cuidado con especular demasiado sobre lo que va a pasar. Sabemos lo que ha ocurrido y es que Rusia tiene ahora una fuerza que puede invadir Ucrania con muy poco o ningún tiempo de aviso. También sabemos que Rusia ha presentado reclamaciones, que sabe que no pueden ser satisfechas, y ha iniciado una retórica amenazadora. Lo más importante es que pedimos a Rusia que rebaje la tensión y se comprometa a realizar un esfuerzo diplomático con la OTAN a modo de asesoramiento. Rusia ha difundido vídeos que supuestamente muestran cómo se retiran algunas unidades militares que estaban desplegadas cerca de la frontera, imágenes que no reflejan la realidad, según el presidente estadounidense Joe Biden. En primer lugar, no han retirado sus tropas, han trasladado más. En segundo, tenemos razones para creer que están involucrados en una operación de falsa bandera para tener una excusa y entrar. En una carta enviada a Estados Unidos, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, afirma que Rusia adoptará medidas técnico-militares si Washington no accede a negociar las garantías de seguridad que exige para poner fin a la crisis. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, denunció que Rusia está preparando una invasión de Ucrania en Ucrania. En los próximos días aseguró que los planes de Moscú incluyen la toma de Kiev y otros puntos estratégicos del país vecino. Durante su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Blinken reiteró la idea de que el gobierno ruso tiene previsto buscar un pretexto para justificar su intervención, lo que podría incluir un falso atentado terrorista, un supuesto descubrimiento de fosas comunes o incluso un ataque real o ficticio con armas químicas. Y luego de nueve años termina ya la presencia militar de Francia en el país de Malí. Francia anuncia su retirada militar de Malí. Nueve años después del desembarco de Francia en el país, París y sus socios occidentales se retiran. La razón, la falta de colaboración de la Junta Militar que gobierna Bamako. Coincidimos en una evidencia. No podemos seguir comprometidos militarmente junto a autoridades de facto con las que no compartimos ni la estrategia ni los objetivos ocultos. Es la situación a la que nos enfrentamos hoy en Malí. La lucha contra el terrorismo no lo puede justificar todo. La decisión se traducirá en el cierre de las bases de Gossi, Menaka y Gao entre los próximos cuatro y seis meses y en una reorganización de sus operaciones en la región para adaptarse a la evolución de la amenaza y a las peticiones de colaboración de otros países locales. La tensión existente con la Junta Militar que gobierna Mali tras el golpe de Estado de mayo de 2021 es fruto de su incumplimiento de la promesa de organizar rápidamente elecciones libres y de su recurso a los mercenarios de la empresa rusa Wagner vinculada al Kremlin. En Canadá se dio por terminada la búsqueda de náufragos tras el hundimiento de un barco español pesquero. Las autoridades canadienses decretaron el fin de la búsqueda de los 12 marineros desaparecidos en el naufragio del pesquero Villa de Pitancho, ante la falta de esperanzas de encontrarlos vivos. La decisión llega 36 horas después del hundimiento en el Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de la isla canadiense y poco después de que el Centro de Coordinación de Rescate de Halifax confirmase que el número final de cuerpos recuperados es 9 y no 10, como inicialmente se informó. La noticia ha puesto fin a las esperanzas que las familias de los desaparecidos habían depositado en las labores de rescate. Mal, esperando que digan lo que sea, ¿no? Un hermano, los tíos abríos. Los tres estaban embarcados. ¿Qué edades tenían? Galicia ha decretado tres días de luto oficial. En las próximas horas está previsto que lleguen a Terranova los pesqueros Playa de Menduinha 2, Español y Novo Virgen da Barca, portugués, y el buque canadiense Nexus, a bordo de los cuales viajan los cuerpos recuperados y los tres supervivientes, el patrón del barco, Juan Padín, su sobrino Eduardo Real y un marinero originario de Ghana. Es lo que tenemos en la información de lo que ha sucedido en nuestro país y en el mundo también. Carlos, volvemos contigo. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches.